¿Qué es el ser humano? A su creencia y su religión. Esta es mi creencia, esta es mi fe y este es mi trabajo. Garantizo mis trabajos al mil por ciento para que usted triunfe en todos los campos. No asista más a donde charlatanes, donde mentirosos que llevan jugando con su fe y llevan pidiéndole para materiales, para una cosa, para la otra y no le han dado resultados. Consulte al que es, al experto en el amor, director de la comunidad secreto de amor, Sebastián Santero. Mis teléfonos aparecen aquí en la pantallita. 313-838-5822-320-257-0666. Soy la persona que sacará adelante ese problema en el que andas, que te curaré de cualquier enfermedad, que te daré solución a tus problemas, para que tú triunfes en la vida. Te agradezco por el tiempo prestado. Sé directamente que quieres consultarme y sé que quieres salir adelante. Y recuerda que mi mano siempre está dispuesta para levantarte y las puertas de mi oficina para que vengas a mi consultorio. Por medio de la lectura de los caracoles, por medio del tarot egipcio, el tarot de los ángeles, por medio de la baraja española, el tarot hitiano, el tarot hindú. Te digo cómo salir adelante, cuál es tu enemigo. Y recuerda que hay un Dios en energía llamado ocultismo y espiritualismo dispuesto a colaborarte. 313-838-5822, 313-838-5822, marca ya y compruébalo con tu llamada.